Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Delgado, bienvenidos a un nuevo video. Dale. Vamos allá a ver qué hay por allá. Hay un cuñazo de guardia, por lo menos, inseguridad. Mira qué pasa, que hay un genitivo aquí. Desfile a tu lado. Mi nombre es Brian Mayer. Agüeva. Brian Mayer. Yo te quiero pa' mi futuro. Mira, baby, el amor de nosotros es puro. Yo te hago sentir mujer cada vez que te torturo. Te gusta que te lo metas bien duro. Mano, yo te decía algo. Aquí enseño el año, el calendario. Mira, mira. Yo te decía una vaina. Esta como nada, parece una procesión. ¿Qué guana es esa como que tiene flow? Yo quiero que alguien me explique de qué está disfrazado a ese señor. Ah, güey, ahora le intentas fallar el Joker. No, presupuesto. Esta no es una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual. Verga, lo regañaron. La gracia de un baño, desde acá. Esta gente como que se revolta. Mierda de pato. Mierda de pato. Esta mierda se va a descontrolar. No, acaba que no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. De Guayco y Bolívar. No llores por todo. No llores. No llores. Ilusionismo. Por favor, más atrás. Porque el tubo va a dar tres vueltas hacia allá. Y les va a caer encima. ¡Listo! ¡Vamos, no, menores! ¡Vamos, no, menores! ¡Pero, pero! ¡Vamos a chivar, no, mano! ¡Pero, mano! ¡Es que tengo la gorra opositora! Y yo soy del gobierno, ¿me entiendes? Entonces yo no puedo estar con estas gorras, bandereando por ahí. ¡Vámonos, pues! ¡Y si me viene la célula! ¡Yo no cargo célula! ¡Mira, la hermana de c*** se vale! ¡Oh, chavo! ¡No estoy diciendo ese nombre! ¡Aquí! ¡Mira lo que carga aquí! ¡Carga aquí! ¡Carga! ¡Carga! ¡Carga símbolo para el autobús! ¿A dónde voy a apoderar? ¡Baja, baja! ¡El entrenador, Mujica! ¡Salio! ¡Hola! ¡Vale, bate la chicha! ¡Bate la chicha, mami! 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 Lo que pasa es que aquí en Venezuela existe algo llamado tambor. Eh... Cuando bailan, las personas se animan y quieren siempre bailar. La policía municipal, por favor, en la tarima. Este... ¡Yo estoy de mi caso! Bueno, yo de verdad espero que les haya gustado el video, si les gustó que les den manita arriba y si no les gustó. No hagan nada. Compartan, y recuerden entre clic y clic que al sub le hacemos más personas somos a las que este contenido vemos. Yo soy VIN DEL GANO, hasta la próxima. TRATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATA. Gracias.